Música 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 A ver se le patino en bragui Música 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 en el sonido original es automático que raro ese si el mini cover si oh duro vamos ¡Gracias! 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 ¿Camina el pasado? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Te salió retardo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Sí, las dos. Claro, sí. Acá se ve la V8. ¿Y el Skylar? Qué lindo tener el carro. Uhhh... 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 Algo le pasó al BM Algo le pasó al BM Uh, tenía un cono abajo del coso Algo le pasó al BM Ya se le cayó el paragolpes Es un logo, es un logo lindo Y después fue, lo agarró Y después fue, lo agarró Ya va dejando el paragolpes ahí Ya va dejando el paragolpes ahí Y ya va dejando el paragolpes ahí Y ya va dejando el paragolpes ahí Y ya va dejando el paragolpes ahí Las dos rompió Y ya va dejando el paragolpes ahí 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 Un poquito menos ahora Y ya va dejando el paragolpes ahí 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 Y ya va dejando el paragolpes ahí